Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tridioma. Falta un mes para The Final Geek Named in Death, el cual se llevará a cabo en México este 3 de marzo. Pero mientras esperamos, haremos un repaso de todas las veces que Ghost pisó tierras mexicanas y los pormenores de dichos conciertos. Empecemos. Era el 17 de septiembre del año 2013, Ghost se presentaba como telonero de Iron Maiden y Slayer en Forosol. Era la primera vez que la banda tocaba en México, siendo relativamente nueva y cuyo objetivo era darse a conocer y captar la atención de la audiencia. A las 6 y 40 de la tarde, Papa Emeritus II hacía su aparición, sonaba el intro masquetbol y el show arrancaba. Bajo la lluvia se daba un show de calidad y el público se sentía entusiasmado, pero algo llamaba mucho la atención, el traje de Papa Emeritus II estaba incompleto, los rumores decían que a Ghost le habían robado el equipaje, cosa que luego se desmintió y al parecer fue una pérdida del mismo en el aeropuerto lo que realmente había ocurrido. El setlist fue Infestizumam, Peraspera Adinferi, Conclavi Condio, Stand By Him, GR0, Ritual y Monstrance Clock. A pesar de no ser una banda tan conocida en aquel momento, Ghost hizo lo suyo de forma magistral y se ganaron la atención del público mexicano. El 21 de agosto del año 2014, Ghost se presentaba en Monterrey en el Auditorio Banamex, a las 10 de la noche arrancó la presentación de la banda, el show contó con aproximadamente 1.500 asistentes, con un hola Monterrey como Stan, Papa Emeritus II saludaba a su público, tocaron sus éxitos culminando con Goulet y cerrando con Monstrance Clock. El 23 de agosto la banda se presentaba en Guadalajara, en el Teatro Estudio Cabaret, con lluvia afuera, música de fondo e incienso en el escenario, casi 2.000 asistentes empezaban a corear el nombre de la banda. Ya a las 10 de la noche los Ghouls tomaban sus posiciones, hora y media fue más que suficiente para que Ghost dejara al público impactado. ¡Gracias! 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 el 24 de agosto ghost se presentó en la ciudad de méxico en el jose cuervo salón a las 8 de la noche arrancó el show durando una hora y media y con el mismo set list era el año 2016 y papa eméritus 3 pisaba méxico por primera vez esta vez en el hill and heaven la puerta número 6 del autódromo hermanos rodríguez recibía a la gente que estaba lista para disfrutar del festival un día antes ghost había hecho una presentación más íntima en la carpa astros eran las 9 de la noche y sonaba spirit seguido de from the pinnacle to the pit haciendo repaso por los éxitos de la banda y por el reciente hit cyris la banda tocó sin omega el cual fue sustituido por water ya bajo una ligera llovizna sonaba absolution y mummy dust para luego papa 3 tomarse un momento para agradecer el recibimiento del público y cerrando con monstrance club en este 2020 cardinalcopia está a punto de pisar tierras mexicanas y cuéntame estás listo para este concierto gracias por acompañarnos si te gusta nuestro contenido suscríbete síguenos en nuestras redes sociales además date una vuelta por nuestros otros vídeos hasta pronto somos ghost en español